ver eso. Espera, espera, no está mal. Mi nombre es Alfred Pennyworth. Mucho gusto. Estoy muy agradecida, Alfred. Nuestra gran nación está en guerra contra sí misma. ¿Thomas Wayne? No. El origen de Alfred. Pennyworth. Siempre en Warner. Siempre en Warner. Adolfo Domínguez. Fallé el penal. Perdimos el campeonato. No te preocupes, no hay nada perfecto en este mundo. Perdón, pero lo perfecto sí existe. Como por ejemplo, esta tarjeta. Te da millas, cashback, puntos para pagar o borrar transacciones, descuentos semanales, experiencias exclusivas. Así o de forma digital, pídela hoy mismo. Y además, sirve para pagar. ¡Fallaste el penal! Tu tarjeta GTC simplemente resuelve tu vida. Y además, sirve para pagar. La tarjeta está dentro del ring. ¿Losos? Tú debes ponerlo antes de caer el piso. Yo me volví en tiempo. Y completamente rompí el universo. ¿Quieres un poco de ayuda? ¿Es Batman? Vamos a ir malos. ¡Claro que sí! Confirmado. Claro. El internet más rápido de Guatemala. Recibimos con orgullo los premios Speedtest a la red móvil y a la red fija más rápidas del país. Estos reconocimientos resaltan nuestra dedicación para ofrecer las mejores experiencias a nuestros clientes con la tecnología más avanzada. Cámbiate a Claro y navega con el internet más rápido de Guatemala. Una vez después del trabajo. Otra antes de cenar. Otra antes de cenar. Por supuesto, una para dormir. Y Steven Seagal. Tengo líos, ¿eh? Por las dudas. Un especial. Para que mantengas los niveles bien altos. Adrenalina triple dosis. Por... Espíritas. ¡Suscríbete! Ahora, esta familia te necesita más. ¡Suscríbete! 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 Y los villanos más temibles. Todos los Batman. Todos los Superman. De verdad, todos. Todos los caminos del multiverso DC te llevan a un solo lugar. ¿Están listos? ¡Listo! ¡Vamos! HBO Max. Todo el multiverso DC está aquí. ¿Alguna vez has pensado lo que significan 12 horas de protección para tu boca? Colgate Total 12 ayuda a apoyar las defensas naturales de tu boca, protegiéndola contra bacterias por hasta 12 horas. Tu boca sigue protegida. Cambia a Colgate Total 12. Nueva Colgate Total 12. Ahora con carbón activado para una sonrisa más blanca y protegida. Es un nuevo día y hoy me siento al cielo, lleno de alegría y energía también. Y es que hoy, y es que hoy, ya me siento muy bien. Siéntete bien con la eficacia y seguridad de los medicamentos genéricos La Santé. Comprobado. Refuerza el sistema inmune y complementa los nutrientes diarios con vitaminas C La Santé. La Santé. Salud y vida para más personas. Hoy ya me siento muy bien. Nada como una escapada de fin de semana. ¿Y pensaste en dejar tu casa protegida con Berisur? Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en segundos. Y si es necesario, activamos Cero Visión. Además, con nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial, podrás controlar tu hogar en todo momento. Contrata la alarma Cero Visión este mes y llévate hasta un 50% de descuento. Llamando al 0800 454 55 o en berisur.pe. Un siglo. Y aquí vamos. The stories we tell have allowed us to fall in love. Together, we've found laughter. He really is the best medicine. What is Chandler Bing's job? Oh, he's a transponster! That's not even a word! One hundred years and countless more ahead. Join us in celebrating every story. ¿Qué sería de nuestros héroes sin alguien que piense en su bienestar? Esa es una gran pregunta. Superman y Lois. Lo que recuerdo con más vividez es cuando la conocí. Kung Fu. Literalmente flotaste en el aire. Eso no es práctica. Pennyworth. Alfred. ¿Cinor Wayne? Thomas. Nuevas series. Siempre en Warner. One, two, three. We are better off running. We're going to find who really killed my dad. Are you kidding me? Wow! ¡Ajumgar! Debemos estar del mismo lado. Debemos unirnos. Como familia. Encontrar cómo superar el caos. Y estar uno con el otro. Dentro y fuera del campo. La vida es eso que ocurre entre partido y partido. Estás en llamas allá afuera. All American. Siempre en Warner. Oh, my God. Frank. Llega a TNT Novelas. El doctor que conmovió al mundo entero. Presiona el lugar equivocado. ¿Eres doctor? Doctor Ali Befa. Residente en el hospital Berjaya. Es experto en medicina. Pero su especialidad es el corazón. Doctor Milagro. Por TNT Novelas. Te vas a enamorar. Prepárate para conocer... ¡Resistan, ciudadanos! Fiona y Cake, arrapascate. A Fiona y Cake. Como nunca las habías visto. Soy yo misma hoy. Odio mis manos. En una nueva aventura. ¿Qué pasa a mí? Con viejos amigos. Siento como que no soy. Hora de aventura con Fiona y Cake. Algo me dice que mi esposo es como un superhéroe. De la nada puede reaccionar. No le teme a la oscuridad. De día es uno, de noche es otro. Lo sabía. Solicita tus tarjetas de crédito y débito del Banco del Austro con los personajes de DC Comics y aprovecha las asistencias llamando al 1-800-ALFRED. El héroe eres tú. ¡Ajá! Siéntete bien con la eficacia y seguridad de los medicamentos genéricos La Santé. Comprobado. Refuerza el sistema inmune y complementa los nutrientes diarios con vitaminas C La Santé. La Santé. Salud y vida para más personas. Hoy ya me siento muy bien. Hablar con la pancita. Mi padre. Volverte loco de repente. Tener millones de preguntas. Es natural. Como el 90% de nuestros ingredientes que son de origen natural. Porque su piel y su pelo lo necesitan. Johnson's. ¡Oh, John! ¡Me toca a mí! ¡No! ¡Yo voy a acabar con esa acidez! No dejes que la acidez te gane la batalla. Nuevo Zalandrios Naranja. Combate cuatro síntomas de la acidez. Zalandrios Naranja. ¡Comienza a actuar en segundos! Si buscas un espacio para aprender y explorar con libertad, donde puedas trabajar con otras personas y descubrir nuevos ángulos para potenciar tus ideas y tener un impacto positivo en la sociedad, lo que buscas es una formación con amplitud. Un lugar donde puedas crear más, explorar más, intentar sin miedo a fallar. Una universidad donde puedas crecer. Porque ser grande es hacer algo grande por los demás. Vive la amplitud. Sé grande. Pontificio Universidad Católica del Perú. Don César, ¿tienes avión? Sí, claro. ¡Sé, sé, sé! De ese avión, de ese avión para cuidar. Confirmado. Claro. El Internet más rápido de Guatemala. Recibimos con orgullo los premios Speedtest a la red móvil y a la red fija más rápidas del país. Estos reconocimientos resaltan nuestra dedicación para ofrecer las mejores experiencias a nuestros clientes con la tecnología más avanzada. Cámbiate a Claro y navegá con el Internet más rápido de Guatemala. ¿Qué sería de nuestros héroes sin alguien que piense en su bienestar? Esa es una gran pregunta. Superman y Lois. Lo que recuerdo con más vividez. Es cuando lo conocí. Kung Fu. Literalmente flotaste en el aire. Eso no es práctica. Pennyworth. Alfred. Señor Wayne. Thomas. Nuevas series. Siempre en Warner. Una después del trabajo. Otra antes de cenar. Por supuesto. Una para dormir. Y Steven Seagal. Tengo líos, ¿eh? Por las dudas. Un especial. Para que mantengas los niveles bien altos. Adrenalina triple dosis. Por... Space. La entrevista es la parte más importante. Man. Ups. Mi nombre es Alfred Pennyworth. Mucho gusto. Estoy muy agradecida, Alfred. Nuestra gran nación está en guerra contra sí misma. ¿Thomas Wayne? No. El origen de Alfred. Pennyworth. Siempre en Warner. Damas, estuvimos pagando una fortuna por prendas modeladoras y ordinarias que dan calor, se giran, aprietan demasiado y solo modelan un área problemática a la vez. Ahora hay un modo mejor de modelar toda su figura de modo instantáneo. Presentamos la Belform Cross Compression Shaper. La increíble prenda modeladora que lo hace todo. Con su revolucionario diseño cruzado X-Flex, Belform Cross Compression Shaper aplana su abdomen, suaviza la apariencia de la grasa de la espalda, modela los rollos y eleva el trasero para lograr una figura sexy en segundos. Otras prendas suelen concentrarse en un área del cuerpo, pero me encanta esta porque tiene la compresión cruzada y aplana el abdomen y eleva el trasero. También suaviza los rollos. Mi madre me preguntó si había perdido peso. Son 360 grados de modelado sensacional que proporciona Belform, líder mundial en prendas modeladoras que ha vendido millones de prendas en todo el mundo. Ahora les trae la innovación más increíble en la industria. Usa distintas capas de compresión para concentrarse en donde quiera dar forma y liberar el resto del cuerpo para lograr mejores curvas y una figura sexy que no obtendrá con otras prendas modeladoras. Belform Cross Compression Shaper. Se envuelve por sus laterales para suavizar los rollos no deseados y luego la compresión cruzada envuelve la espalda con compresión más firme para dar soporte a la columna y elevar generosamente el trasero. Y las tablillas flexibles en las costuras laterales mantienen la prenda elevada para que no se mueva de su lugar ni se baje. Es tan coda que se ajusta como una segunda piel súper elastizada que se mueve con su cuerpo aunque se doble, gire o se siente. Llame ahora y ordene la Belform Cross Compression Shaper en el popular color negro a un precio sorprendente. Está disponible en pequeño, mediano, grande o extra grande. Pero espere. Llame ahora y obtendrá una segunda Belform Cross Compression Shaper en beige por un precio especial. Siempre tendrá el color adecuado para usar con sus atuendos favoritos. No espere más. Obtenga su Belform Cross Compression Shaper hoy. ¡Tenemos algo de competencia! ¡Diversión, diversión, diversión! ¡Excelente! ¡Esto es maravilloso! Speed Stick lo sabe. El mundo conspira para hacerte sudar. Si te mueves, sudas. Si no, también sudas. Si hace calor o frío, sudas. Si vas con dinero, deudas, novias, exnovias, desconocidos, igual sudas. Por eso es... Speed Stick Extreme Lock contra el sudor y el mal olor. Te mantiene ultra seco y protegido para que sudar no conspire en tu contra. Speed Stick. ¡Mortal Kombat! Una nueva era ha llegado. ¡Es nuestro momento! ¡Esto es... ¡Mortal Kombat! ¡Nada como una escapada de fin de semana! ¿Y pensaste en dejar tu casa protegida con Berisur? Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en segundos. Y si es necesario, activamos Cero Visión. Además, con nuestra nueva cámara de seguridad con inteligencia artificial, podrás controlar tu hogar en todo momento. Contrata la alarma Cero Visión este mes y llévate hasta un 50% de descuento. Llamando al 0800-454-55 o en berisur.pe. Yo soy bilingüe, pero no siempre fue así. Cuando me entrevistaban en inglés, me congelaba. Luego de tres meses con mis propios de Open English, fluía tanto que la entrevista se devolvía a una charla. Y al octavo mes de clases en vivo, me contrataron en el trabajo de mis sueños. Sé cada día más bilingüe con tu profesor nativo de Open English. ¡Inscríbete hoy! Transfira y recibe y paga más facilito con QR de Banco Industrial. Juntos, siempre hacia adelante. Let's get nuts. I can fix things. Family art. It'll tear you into it. Do I know you? I'm not sure. Hey! No, 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 no! You're just a demon! We're looking for an attractive, kind, and intelligent woman to date him and bring him out of his shell. Oh, my God! ¿Qué tal? Tío, check. ¡A jugar! Debemos estar del mismo lado. Debemos unirnos. Como familia. Encontrar cómo superar el caos y estar uno con el otro. Dentro y fuera del campo. La vida es eso que ocurre entre partido y partido. Estás en llamas allá afuera. Deliver us. All American. ¡Aaah! Siempre en Warner. ¿Qué tal? ¿Qué tal?